No, ella no está, está en México. Compañeros, aquí nos encontramos, vino Sanitation, una vez más. Sanitation por aquí. A los que estamos trabajando de una forma decente y honesta, no vamos a permitir, no estamos robando, no somos ladrones, somos trabajadores. No vamos a permitir estos atropellos por parte de Sanitation a la comunidad. Venimos a trabajar de una forma decente. Vamos a hablar con el señor concejal y con las autoridades. Esto no se ve bien. No estamos robando, estamos trabajando. Estamos trabajando de una forma decente, honesta. No vamos a permitir esto, señor concejal. El día, el día de mañana usted tiene todos los comerciantes en el City Hall o donde la casa del señor alcalde para que vea estos atropellos. No vamos a permitir de ninguna manera que en pleno crisma se nos lleven las cosas. No vamos a permitir.